Así es, y vamos a conocer el ganador de la noche. Así que prepárense, aquí son los equipos. Está George Deidane, si quieren por favor los chicos, los bailarines de George Deidane, por favor acompáñenlo. Bueno Domínguez, vamos a invitar también al equipo azul y al equipo naranja. Señor Lippos, ¿quién ganó la noche? ¿El equipo azul o el equipo naranja? Esta noche se viste de color naranja, 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 naranja y el color 7 a 0. Señor Navarro, combate perfecto. Combate perfecto. Y hasta a 0. ¡Toma! 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 ¡Perfecto! ¡Alelán, que es el color de la noche! Oiga, muy bien. Comérica. El equipo naranja se llevó a la noche, lo que pasa es que ayer perdieron y parece que el equipo azul se confió y hoy perdieron a 0. Muy bien chicos, excelente, se llevan al triunfo entonces. Buen trabajo. Nosotros nos vamos, quédense con la noticia, un saludo para Nixon Álava, saludos para Nixon Álava. Y mañana Domérica no se pueden perder el combate que es el Día Internacional de Ana Paula Roldán dentro del programa. Hasta mañana nos quedamos con la noticia. ¡Chau! Y luego viene Copa. Combate, adiós. ¡Aquilar, la sugesta! ¡Aquilar, la sugesta! ¡Aquilar, la sugesta!